¡Cabrón de cabrones! ¡Viene! ¡Viene de allá! ¡A ver! ¡La chamaca! ¡La chamaca que se pone de pie y le va a tomar la foto del recuerdo! ¡Si no se cae! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Se entrega todito por esta noche! ¡Ay, ahí está la monta! ¡Te dejo, maestro! ¡Ay, maestro, échale! ¡Gracias, amigo! ¡Ahí está el palomo! ¡Ahí está el palomo! ¡Dime de dónde viene el palomo! ¡Sale, vámonos! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle esta tarde! ¡Ah, hemos llegado a la pared! ¡Ya casi estamos llegando a la parte final de este jaripeo! ¡Por el segundo día de la fiesta! ¡Ahí está! ¡Saludos para los compañeros del jaripeo! ¡Los pioneros del jaripeo! ¡Han venido desafiando el peligro! ¡Desafiando el destino! ¡Ahí está el jinete! ¡Ahí está el huicho! ¡Alta María Tabegua! ¡Ah, se suba arriba al jaripeo! ¡Aripeo cuadrangular de San Juan! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Prepárate, jinete! ¡Prepárate, hermano! ¡En cuanto al jinete pida puerta! ¡Fuértele, vamos! ¡Suéltalo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí está el jinete! ¡Ahí está el palomo! ¡Con grandes reparos de ese torno! ¡Ahí está el palomo! ¡Ahí está el huicho! ¡Ay, mamá! ¡Esa es la monta! ¡Esa es la monta! ¡Esa es la monta! ¡Les pido, señor! ¡Esa es la monta! ¡Ahí está la monta de San Juan! ¡Toma! ¡Directamente de la comunidad de Santa María Tabegua! ¡Viene la mano! ¡Ahí está lo bueno! ¡Diviértase, diviértase! ¡Ve a usted la monta! ¡Agárrese fuerte! ¡Agárrese fuerte! ¡Escape lo que pueda! ¡Vámonos rápidamente! ¡Ahí está el jinete! ¡Ahí está! ¡No queremos llamar contra la estructura, por favor, Metallica! ¡Arriba no! ¡Se baja el jinete! ¡No aguantó el jinete! ¡Suelta el cuero! ¡Suelta el pellejo! ¡Suelta la ríeta! ¡Ahí está el palomo! ¡El espectacular! ¡De esta tarde aquí en el Jaretó! ¡Qué alto montaje! ¡Qué alto montaje! ¡Sale, lindo! ¡Échale, hermano! ¡Echale! ¡Échale, hermano! ¡Ay, mamacito lindo! ¡Ay, chora, chora, chora! ¡Ay, chora! ¡Ay, chora! ¡Aguantó el jinete! ¡Aguantó la chamaca! ¡Ay, le tomó la foto del recuerdo! ¡Ahí tenemos al chico! ¡Ay, tenemos a la gente! ¡A la gente valiente que viene! Ahí tenemos al palomo, el palomo de San Francisco de Cajones, hoy se presentan, aquí está Juan Cabán, qué manera de aguantar al toro, qué manera de soportar el toro, ahí tenemos, ahí tenemos a nuestros amigos desafiantes. El dólar, el dólar de Sochina, el dólar de Sochina, corregimos, es el dólar de Sochina, gracias a nuestros amigos de Sochina, que han facilitado sus toros en esta tarde del 25 de junio. Por segundo día consecutivo, aquí es a Juan Cabán, la p... ...y mañana me trae con un toro. ¡Ay, chacés de ley, papacito de mí! ¡Ay, chacés de ley! ¡Ay, tenemos a nuestros amigos desafiadores, que no dan uña! No dan uña, ¿verdad? Está como está todo el normal, que no dan uña, está más feo que yo. ¡Ahí tenemos a Rafael Vázquez, mi primo Rafael Vázquez, el conductor oficial de San Juan Cabán! ¡Eh! ...de ...y para el capitale de este animal. Gracias, gracias Y continuamos con más Porque todavía Hay más toros para esta tarde Todavía hay más toros Para que la gente no se retire Porque Ay, papacito lindo Estás bien guapo Le regaló una paleta el cabrón No Una chera A la paleta se la vas a regalar O se la regalen